Hola a toda la gente que sintoniza el safari, como para nosotros lo más importante es el bienestar de toda la comunidad amarilla, por eso el día de hoy voy a estabilizar sus signos vitales con las mejores recomendaciones que se le encuentran aquí en el Parlante Amarillo. Medellín diversa. La ciudad de Medellín se llenará durante tres días de géneros como el sky, el reggae, el dub, el punk, el pop, el metal, el hardcore y muchos más gracias al Festival Altavoz 2011, el cual inyectará una gran dosis de energía y tolerancia a todos sus asistentes. Agrupaciones locales como Los Mágicos, Atrofia, Las Plagas y Nicky Town, entre otros. Agrupaciones nacionales como Belán de la Tigra, Superlitio, Alfonso Espriella, 1280 Almas, Díaz Campida, entre muchos más. Seguramente este festival hará recorrer muchísima adrenalina por sus venas musicales. Soy el antipatriota, yo soy la hierba mara, yo tengo el alma rota, soy tito del cabala, yo soy el que te ofendé, con su ruda apariencia, por el llago de encontrarte, patuto, puto y sección. ¿Payaso? ¿Payaso? El Hombre Elefante, Cabeza de Borrador y Terciopelo Azul son tan solo algunas de las películas por las cuales es reconocido el famosísimo director de cine norteamericano David Lynch. Él también ha incursionado en el mundo de la pintura y la música y ahora nos sorprende con su primer trabajo musical, Crazy Clown Time, del cual han sonado ya dos sencillos, I Know y Good Day Today, de los cuales también se han hecho algunos concursos para la creación de videos y remixes. Un dato importante es que la cantante de los Yeah, Yeah, Yeahs, Karen O, tiene una participación en este disco, así que esperemos que esta terapia clown musical nos libere muchas endorfinas. Una descarga. ZZK Records es un sello discográfico que apoya a artistas que se basan en sonidos digitales para sus producciones. Este año preparan una gran celebración con el ZZK Fall European Tour que promueve artistas como el G, también está Fauna Tremor, Mati Zundel, Aka Lagartijeando, VJ Mariela Bond y El Remolón. Aparte de este tour también viene mixtape, el cual ustedes pueden descargar libremente en nuestra zona de descargas. Es un solo track con 16 mezclas de artistas únicos como Mercedes Sosa, La Portuaria y Lido Pimienta, entre muchísimos más. Ojo, este mixtape puede tener efectos secundarios para la rumba porque eleva la temperatura y pone a bailar a cualquiera. El país del sol naciente, Japón, nos trae una agrupación de rock pop llamada And Rock que es capaz de elevar nuestra presión arterial musical. Aunque ellos se formaron hace relativamente poco, en el año 2009, ya tienen tres producciones discográficas de unos videos increíbles. Uno de ellos se llama Bright Siren y ahí tuvieron que trabajar con 250 cámaras fotográficas para simular una pantalla de LED. El otro se llama Bell y ahí crearon un videojuego, el cual es bastante interactivo y tiene una gráfica muy interesante. Explórenlos porque se van a divertir mucho. Espero que hayan recibido una alta dosis amarilla parlante, la cual es indispensable para vivir sanamente informado con lo mejor de la escena independiente. No olviden visitar cada una de las secciones del ParlanteAmarillo.com. Chao. Chao.